Se busca evitar la publicación de este tipo de fotografías, es esa la fotografía a la cual nos referimos. Si la pueden centrar un poquito, por favor. Doctor, buenas noches, se ha presentado este recurso, ¿de qué se trata? ¿Cuándo lo van a resolver? ¿Y qué es lo que busca la presentación de este recurso que tiene ya fecha y hora para su resolución? ¿Cómo estás, Junior? Muy buenas noches. Sí, como bien lo planteaste, este recurso fue presentado días anteriores en reacción de precisamente a las declaraciones que hizo una autoridad del órgano ejecutivo, precisamente sobre el estado de salud del gobernador. Se publicó esta fotografía que, bueno, la primicia inicial es que no sabemos quién habrá tomado esta fotografía. Lo que se ha hecho y ha complicado la situación en todo caso es lo que vino después, no solo en medios nacionales, sino en internacionales, esta fotografía donde el gobernador está recibiendo tratamiento médico, tratamiento clínico por la enfermedad que padece y que, bueno, este extremo atenta totalmente contra la dignidad, el honor y la imagen del gobernador, porque aunque él esté privado de su libertad, y esto es una limitación, ni siquiera es una suspensión de su derecho totalmente a la libertad, sino una limitación a la locomoción, no significa que sus otros derechos estén coartados y mermados y mutilados. Él tiene derecho a la dignidad, tiene derecho a una vida libre de este tipo de publicaciones que están vinculadas directamente a su salud. Si bien él recibe un tratamiento en un penal que está bajo el régimen del estado, aún así no se puede publicar este tipo de imágenes en donde se merme su situación clínica y su situación de salud. Y eso es importante destacarlo. La acción de protección a la privacidad busca la reivindicación de estos derechos y la suspensión de la publicación de la fotografía que puedes ver en pantalla, que, bueno, desgraciadamente y a raíz de la irresponsabilidad de esta autoridad, se ha convertido en dominio público. Y precisamente eso es lo que necesitamos ahora proteger, la dignidad y la imagen del gobernador. Lo que se busca con este recurso de acción de privacidad, doctor Camacho, es evitar, impedir, restringir, por ejemplo, que no importa que sea el ministro, que sea un policía, que sea el gobernador, publique ese tipo de fotografías que han sido de dominio y conocimiento público. Es decir, la audiencia se realiza el 24 de enero. ¿Quién la va a resolver? ¿A qué hora? ¿Y ustedes esperan que se pueda dar curso, que se les pueda conceder la tutela respecto a esta solicitud? Sí, justamente lo que, bueno, uno de los puntos que se va a tratar es precisamente esta suspensión de todo tipo de imágenes, de la difusión de todo tipo de imágenes respecto al tratamiento del gobernador y que se elimine toda publicación que se haya realizado a través de esta cartera de Estado que se dedicó a difundirla, toda vez que existen aún publicaciones por parte de estas en redes sociales, en donde continúa la difusión de esta imagen, en primera instancia, así como tenga un carácter preventivo para que en el futuro no exista nuevamente esta publicación y este tipo de imágenes que, como te decía, no sabemos quién la tomó, en primera instancia, esta fotografía. Lo que sabemos es que el gobernador no la autorizó, el gobernador no permitió que se tome esta fotografía, pero aún así un funcionario la tomó y lo que es más grave, una autoridad la difundió. Esta acción la va a resolver la sala constitucional primera que está a cargo del doctor Iván Campero en la Ciudad de La Paz y, bueno, va a tener un carácter presencial, excepto para el gobernador, quien se va a conectar de manera virtual, pero tendrán que rendir ante esta autoridad sus informes correspondientes de primero. ¿Bajo qué circunstancias se tomó esta fotografía? ¿Quién fue el funcionario que la tomó? ¿Por qué el gobernador del penal de Chonchocoro permite este tipo de actos dentro de su régimen? Y peor aún, ¿bajo qué tuición la dirección del régimen penitenciario permite que se publiquen fotografías de una persona que se encuentra privada de libertad recibiendo tratamiento médico cuando esto, de todas formas, ataca su intimidad y su privacidad? El señor Camacho ha conversado usted con su cliente en las últimas horas. ¿Cómo está el señor Camacho? ¿Cómo está el gobernador que guarda detención en la cárcel de Chonchocoro? ¿Se han conocido otras fotografías, por ejemplo, en las últimas horas, donde se habla incluso de ciertas comodidades de las cuales goza que no tienen otros privados de libertad? Bueno, el de salud se encuentra estable. Nos recordemos que días atrás ha recibido su tratamiento en el cual ha tenido este balance de salud porque estaba con unos fuertes ataques y descompensaciones. Pero ahora se encuentra estable. Veremos qué pasa en los próximos días porque no olvidemos que el suero que tiene que recibir tiene que recibirlo cada 20 días y, bueno, se viene la próxima aplicación de este tratamiento. Anímicamente, como siempre, el gobernador está firme en su lucha por la democracia, en su posición por la democracia y, bueno, eso es siempre lo que me ha pedido transmitir, no está a su pueblo y al pueblo cruceño, al pueblo boliviano, que aunque le hayan restringido derechos y le hayan restringido un debido proceso conforme la ley establece, él no tiene el espíritu amputado y se encuentra completamente vigente y fuerte para asumir la defensa de este proceso, como siempre lo ha indicado. Ahora lo que vemos en pantallas es una fotografía nuevamente de esta autoridad que, bueno, ya está acostumbrada a hacer publicaciones irresponsables, ¿no? Y esta es una de esas en donde se trata de reflejar a la opinión pública especies de condiciones favorables o un favoritismo que primero hay que tomar en cuenta este tipo de condiciones han nacido del estado de salud del gobernador, primero. Y dos, que se ha hecho después de que tenga que cumplir un aislamiento. Esta habitación que tú ves, Junior, es la primera que él tenía cuando ingresó al penal de San Pedro. ¿Cómo era esta habitación? No tenía cerámicas en los pisos, la ventana estaba prácticamente tapada, había una cama a 7 centímetros del piso, no tenía más que un foco que lo iluminaba y mientras él estaba en su aislamiento para recibir el tratamiento médico es que han acondicionado esto, porque además no olvidemos que estamos a los ojos próximos de una visita, entiendo, de organismos internacionales que además ya se han pronunciado respecto a esta situación. Entonces, me parece que lo que se está tratando es de tener una carta para cubrir la detención, que ha nacido además de un acto ilegal, ilícito, que ha sido esta privación de libertad mediante un operativo absolutamente violento y agresivo. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Camacho. Le agradecemos por atender nuestra invitación y por tenernos paciencia. Nos demoramos un poquito para poder conectarnos.